Y hablando de niños, el ser inquietos, juguetones y hasta no obedecer en ocasiones es parte, pues, de la niñez. Pero, ¿cuándo estas conductas requieren de más atención? Así es. Esta mañana nos acompaña el psicoterapeuta David Bueno para ayudarnos a identificar si su hijo sufre déficit de atención e hiperactividad. Gracias por estar con nosotros y buenos días. Gracias, buenos días. ¿Cómo se puede uno dar cuenta que su niño ya se está pasando más allá de ser travieso o hiperactivo? Bueno, eso es una de las cosas que vemos en la escuela, cuando los niños están muy inquietos, muy distraídos, muy hiperactivos. A veces se dan la falta de atención con hiperactividad, otras veces es sin hiperactividad. Pero realmente muchas veces son los maestros de la escuela que nos dicen que hay algún problema. Realmente, ¿cuándo podemos identificar que algo pasa de una mala crianza, que es sencilla, a un problema real? Sí, eso es muy importante porque el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, o con o sin hiperactividad, no es una causa de una mala crianza. Eso hay que dejar claro. Es algo que se da independientemente de los padres y de la escuela. Es una cuestión que es en parte genética y es una cuestión que, bueno, se puede decir que es causada por cuestiones de los genes del ambiente, pero sin tener que ver con la relación familiar necesariamente. ¿Qué situaciones pueden agravar esta situación de nuestros niños? Sobre todo cosas que pasan al principio de la niñez, es lo que vemos que tiene un poco de correlación con este problema. Y obviamente si hay algún trastorno que está ocurriendo en la familia, ¿verdad? Pues los síntomas se van a ver más empeorados. ¿A qué edad se empieza a ver este comportamiento? Bueno, para poder diagnosticarse como trastorno de déficit de atención con hiperactividad, los síntomas tienen que haber aparecido antes de los 7 años de edad. Pero ¿cuánto se ven? Hay muchos padres que nos dicen. Yo desde que el niño tenía 2, 3 años ya podía ver que algo ocurría, que era demasiado inquieto comparado con niños de la misma edad. Y eso es otro criterio, ¿no? Ver al niño o a la niña, aunque a veces se da más en los niños o se diagnostica más en los niños, pero las niñas también padecen de este trastorno, que comparados con los niños o niñas de su edad, están demasiado hiperactivos o que faltan atención. ¿Cómo compara este síndrome de hiperactividad con lo que he escuchado muchas veces? Es que no atiende a la maestra porque es demasiado inteligente. Eso es un buen punto porque el déficit de atención de hiperactividad no afecta a la inteligencia. Y no es que ni uno sea ni más inteligente, ni tampoco menos, que es el temor que muchos padres tienen, ¿no? Que quizás algo porque a mi niño se le diagnostique con esto, eso significa que ya no le va a ir bien en la escuela y eso no es el caso siempre. Lo que tenemos que hacer es indicar qué cosas podemos hacer para modificar la situación del niño, el ambiente, para que le vaya bien. De hecho, muchas personas con mucho éxito en la vida han padecido o padecen de este trastorno. Claro. La pregunta, una cosa, hay muchos padres que temen que sus niños sean medicados a tan corta edad. ¿Hay alguna manera de tratarlos, no necesariamente con fármacos? Claro, y eso es lo que deberíamos intentar siempre, es probar tratamientos alternativos que no sean medicamentos. Va a depender del caso, obviamente, y el doctor tiene que estar vigilando la cuestión como la edad, el peso del niño, para ver qué fármacos y qué dosis se le va a dar. Pero siempre deberíamos de acompañarlo con cuestiones alternativas. Puede ser grupos de apoyo para niños que sufren de este trastorno, educación para la familia, educación para el niño y psicoterapia. ¿Se puede confundir este trastorno con otras enfermedades, tal vez con depresión o con otros desequilibrios, tal vez? Sí, lo que ocurre es que este trastorno se da a veces a la par de otras circunstancias. Hay que saber diferenciar, porque no siempre es el caso, ¿no? Y a veces uno ve que las personas vienen a la consulta y piden información sobre otros trastornos, pero no son el caso. Es muy importante hacer un estudio, una evaluación profunda para determinar qué situaciones se dan. Pero a veces es verdad que serán los dos acompañados. Si se identifican los 40 años, es inmediable. Es para Adriana, ¿eh? ¿No? Bueno, todavía parece algo, ¿no? Hay esperanza, ¿no? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, de más sabores tornados azotan tres estados en los Estados Unidos. Volvemos con eso.